¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes para este directo que estamos haciendo para el tema de cómo ganar dinero desde casa. Una vez que tienes una conciencia de abundancia, la gente quiere empezar a ganar dinero, la gente quiere empezar a tener pues negocios, trabajo, ventas. Sin embargo, ante la pandemia que hemos vivido, sucede que pues en realidad ahorita lo que permite ganar dinero es trabajar desde casa, el trabajo a través de internet. Y hay 10 veces más ventas por internet que físicas en tiendas y demás. La prueba es Amazon. Sin embargo, hay tres aspectos que hay que trabajar. El primero es el apalancamiento de tu mente y después el apalancamiento de tu sistema. Y la gente se va al sistema sin apalancar su mente. Así que para ganar dinero desde casa, para ganar dinero necesitas una forma muy sencilla que te voy a explicar al final del video. Es muy fácil, muy sencillo. Voy a decirte cómo seguir la huella del dinero. Cómo seguir las pistas al dinero. Yo te lo podía decir ahorita y se acabó. Pero si no limpias la estructura mental, muy difícilmente vas a ganar dinero ahí. Miren, necesitamos incrementar nuestras capacidades. Necesitamos incrementar nuestras habilidades. Necesitamos tener una serie de circunstancias que necesitamos hacer. Así que vamos a empezar. ¿Qué son las capacidades? Son los recursos internos con los que cuentas. Y cada individuo tiene diferentes recursos internos. Hay quien sabe cocinar, hay quien sabe vender, hay quien sabe contar chistes, hay quien sabe bailar. Cada quien tiene las suyas. Esas capacidades bailar, cantar, contar chistes y demás son completamente sensibles a tu estado de ánimo. Tú no vas a bailar igual cuando estás contento que cuando estás triste. No vas a contar un chiste igual cuando estás entusiasmado que cuando estás triste. Entonces las habilidades están ahí. Necesitamos tomar mucha conciencia de que si queremos ganar dinero en esta pandemia, en esta crisis financiera, desde casa necesitamos incrementar esas habilidades. Porque lo que hace la persona normalmente es pensar en pequeño. Quiero trabajar desde casa, en pequeño. Digo poquito, poquito, en pequeño. En la infancia temprana a todos nosotros nos enseñaron a no ser ambiciosos. No seas ambicioso, nos decía mamá. No seas ambicioso. Entonces nos enseñan a hacer cosas pequeñas. Cuando queremos hacer algo grande, ganar dinero a través de casa, por internet, poner un negocio, montar una empresa, queremos hacerlo en pequeño. Y eso hace que la mayoría de las personas se sientan limitadas. ¿Y de qué manera limitamos nuestras capacidades cuando pensamos en pequeño? Cuando pensamos en pequeño es como pensar en carencia, en poquito, en lo mínimo. Entonces un ser humano, cualquier persona, va a estar en la carencia mientras mantenga en su mente esos pensamientos, esa conciencia de carencia. Por supuesto que lo va a hacer. Todo lo que tenemos o todo lo que no tenemos ha pasado por los filtros del pensamiento. Así que los filtros del pensamiento nos han permitido descubrir, entender, saber lo que tenemos. O sea, si tú te pones a ver ahorita tu economía, vas a saber lo que estuviste pensando sobre el dinero hace unos meses. Entonces, si quieres ver tu calidad de relación de pareja, ahora es lo que estuviste pensando durante unos meses anterior. Fíjate que yo tengo una frase que es fuerte, que la mayoría de las personas se roban a sí mismas. Fíjate bien, se roban a sí mismas el éxito. Se roban a sí mismas la fortuna, se roban a sí mismas la abundancia. ¿Por qué? Porque tienen una idea equivocada de sus capacidades y las ponen en pequeño. Sus pensamientos erróneos, a los cuales les llamamos en programación neolingüística creencias limitantes, les están haciendo ese efecto. Como somos el resultado de nuestros pensamientos, entonces no vamos a poder lograr ni más abundancia ni menos de la que en nuestros pensamientos nos otorguemos. Si en nuestros pensamientos no nos otorgamos abundancia difícil y ese es el problema de millones de personas. Y este es el problema central que si lo limpias y es rápido de hacer, si eliminas ese problema, vas a tener menos trabajo, trabajar menos duro para obtener mejores riquezas. Y de veras yo les digo siempre en mis seminarios, estás a un paso de tener la riqueza que ni en sueños habías pensado. Sin embargo, siempre les digo, pero tenemos que empezar por barrer la azotea, barrer la casa, arriba, limpiar la mente. Y ahí es cuando me dicen, pero esto es como un lavado de cerebro, ojalá existiera lavado de cerebro. Y así como nos lavamos los dientes tres veces al día, nos laváramos el cerebro tres veces al día de la basura que hemos puesto. Entonces hay una cosa que existe siempre, la pobreza como una cosa natural. Está bien que esté pobre, Dios así lo quiere. Hay gente pobre, nacimos pobres y todo ahí razonado. Entonces mantiene en su mente esa creencia de pobreza, de carencia. Pero déjame decirte que antes que la pobreza se manifiesta en su vida, la pobreza se manifiesta en tu mente. Fíjate lo que te estoy diciendo, antes que la pobreza, la carencia, las dificultades, la imposibilidad de llevar tu vida al siguiente nivel aparezca en la vida, primero apareció en mi mente. Hay un personaje muy famoso en la Biblia que es Job, y Job le pasó todo, ¿para qué te cuento? Le pasó todo, pero algo que es importante ahí es que él decía lo que más miedo me daba ha llegado a mí, ha aparecido en mi vida. Y bueno, si en tu mente tienes pensamientos de que algo malo va a pasar, lo atraes y llega lo malo. Y ese es el mensaje de la historia de Job, que es tremenda. Las cosas que más tememos, eso que, ¿y si me quedo sin dinero? ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si se ofrece algo? ¿Y si surge una emergencia? ¿Y si alguien pasa algo? ¿Y si se enferma? Y demás. Entonces las estamos visualizando, sintiendo y escuchando en la mente, y estamos muy proclives a crearlo. Lo cual no importa el negocio en el que estés, el oficio en el que estés, y las circunstancias en las que estés. Si en el negocio estás pensando que no lo vas a lograr, que está difícil, no lo vas a lograr. Si en el oficio que eres carpintero no hay ventas, nadie va, no va a llegar. Y en la actividad que estés, yo por ejemplo, en los negocios que estoy, cuando pongo una meta y no lo logramos, la pregunta no es, ¿qué circunstancias externas causaron que eso? La crisis, hay crisis, las personas no tienen dinero, están asustados, muchos perdieron el trabajo. ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo vas a tener éxito en los negocios? Fíjate la palabra. ¿Qué tengo que hacer diferente? Para que aún, en las nuevas circunstancias de una pandemia, una pérdida del poder adquisitivo de la gente, yo pueda seguir ofreciendo mis productos y servicios. ¿Qué cambios tengo que hacerle a mis productos y servicios? ¿Cómo tengo que enfocarme? ¿Cómo sí? Porque si no la gente se pone, pues no hay dinero, hay problemas, nadie tiene dinero, hay crisis, y generas una actitud mental de crisis. Y si esa actitud mental de crisis la generas, pues hay crisis. Y esa actitud mental determina tu abundancia o tu carencia. La atracción mental, como la ley de atracción lo dice, es lo único que está garantizado. Es un principio inexorable, así en la tierra como en el cielo, que es todo atrae hacia sí mismo, lo similar a sí mismo. Entonces, cuando Job dice, lo que más temía, pues estabas piensa y piensa y piensa, y hasta que llegó, sucedió. Entonces, pensar y preocuparnos por lo que no tenemos, capacidades, recursos, circunstancias, estar piensa y piensa en eso, amigo o amiga, solo incrementa la carencia en tu vida. Lo similar atrae lo similar. ¿Qué pasaría si te conectaras mentalmente? Antes de hacer cualquier negocio, antes de pensar en poner una empresa, antes de empezar a decir, quiero hacer dinero desde casa. Sí, sí, sí. Hay 50 mil cursos que te enseñan cómo vender cosas desde casa. Y el 99% no lo logra. Porque el curso está mal, ¿no? Está mal la mente de la persona. Qué difícil presentarle a la persona el mejor modelo de cómo generar un producto, un servicio desde casa por internet, cuando su mente es, no se puede, está difícil, quién lo va a comprar, nadie tiene dinero, esto no va a funcionar, para qué lo compré, consecuencia, no funciona. Entonces, van y le reclaman al vendedor del servicio. No sirve. Eres un vendedor de humo. Es la frase. No, es que tu mente no te lo permite. Tienes una actitud mental de carencia. Y no va a funcionar en dinero desde casa, en dinero fuera de casa, en dinero a mitad de la calle. No va a funcionar. Eso es lo que hace que la gente se maneje en un concepto que le llamamos el objeto brillante. Van por lo que brilla, pero espérate, está bien, brilla y es bueno. Cambia tu mente para que brille bien en tu vida. Entonces, no puedes tener una actitud de carencia. En la propia Biblia, de aquí no note, dice, la destrucción de los pobres es su pobreza mental. Porque en las traducciones se ha perdido. La destrucción de los pobres, de la gente humilde, pobre, es su pobreza mental. Y fíjate, no sé si te ha pasado, pero se juntan las personas y empiezan a competir por ver quién está más mal. Uy, tengo un gran problema financiero. Este, las ventas están bajando. No, 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 yo estoy peor. No, dice el otro. A mi hermano y a mi papá ya los despidieron. O sea, es como a ver quién gana medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce en ver quién está más afectado por la crisis. ¿Y qué está pasando en la mente de la gente? Empieza la pobreza, empieza la carencia y por eso las personas pueden comprar el mejor entrenamiento del mundo para generar abundancia. Y no lo van a tener porque son pobres, son carentes mentalmente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero que nada, es de todo corazón usar los tres canales de comunicación sensorial, visual y auditivo para incrementar. Esa es la primera condición. Acuérdate, pedir y se te concederá. Y regocijaos como si lo hubieras recibido. Para regocijarme como si lo hubieras recibido, tengo que ver que ya lo tengo, sentir que ya lo tengo, escuchar que ya lo tengo y vibrar en esa energía. Lo que visualices que vas a tener, vas a tener. Lo que te digas a ti mismo que vas a tener, vas a tener. Y lo que sientas va a generar la vibración para lograr la abundancia o la carencia. Y yo les digo en mis cursos presenciales, es igual de fácil o igual de difícil, como lo quieras ver, atraer lo bueno o lo malo. Porque para estar mal, tienes que estar bien, sí, piensa y piensa y piensa que estás mal. Y para estar bien, tienes que estar bien, sí, piensa y piensa y piensa que estás bien. Es el mismo esfuerzo, la misma energía, igualito. Así que si deseas atraer éxito a mi amiga, sobre lo que quieres, tienes que tener imágenes de éxito, sensaciones de éxito, audición, sonidos de éxito. Entonces decir, ¿qué voy a escuchar cuando lo logre? ¡Bravo! Lo lograste, felicidades, hijo, hermano, lo que sea. ¿Qué vas a sentir? Pues que se me hincha el pecho de felicidad. Ok, eso, siéntelo. ¿Y qué vas a ver? Pues voy a ver una casa más arreglada, quizás cambiándome de vecindario. Voy a ver a mis hijos yendo a una mejor escuela. Eso es lo mismo que hace la persona, pero para la pobreza. Es lo mismo. Cuando pienses entonces en eso, generas nuevas capacidades, actúas, vives y hablas como si ya fueras eso y entonces aumenta las posibilidades de sincronizarte para que eso que dicen el universo conspira, verdaderamente llegue. Porque somos receptores de las emociones o de las vibraciones que emitimos. Regresan del campo cuántico. Mientras tengas pensamientos de carencia, de pobreza, vas a estar atrayendo la pobreza, la carencia. Sin importar lo duro que trabajes. Es que trabajo todo el día, todo el día. ¿Con qué mentalidad? Me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo. ¿Con qué mentalidad? ¿Con qué energía? Lucho, lucho, lucho. ¿Con qué energía? Despierta. Está bien que luches. Está bien que te esfuerces. Está bien que lo intentes. Pero antes tienes que trabajar con tu mente. Primero está el apalancamiento de tu mente y luego el sistema. ¿En qué vas a luchar? ¿En qué vas a esforzarte? ¿En un multinivel? ¿En un trabajo? ¿En poner una empresa? ¿En qué? Eso es lo segundo. Claro que es importante, pero luchas y luchas, luchas. Tienes todo. Es una buena empresa. Es un buen multinivel y no logras tener ventas. Está atrayendo con tu mente pensamientos de carencia. Solamente hay una forma de evitar la carencia. Solamente hay una forma de decir, quiero ganar dinero. ¿Quieres ganar dinero? Sí. Dale la espalda a la pobreza. Volteate. Dale la espalda a la carencia. Dale la espalda a los pensamientos de carencia. Dale la espalda a toda emoción, imagen, sentimiento, sonido de carencia. Me preguntan, ¿y cómo le haces para tener esas imágenes? Mira, hay toda una tecnología que se llama programación neolingüística que te dice que para tener una imagen y mantenerla e intensificarla y verdaderamente instalarla, tienes que manejar como si fuera la cámara con la que estamos grabando. Brillo. Entonces una imagen la puedes ver brillosa. Foco. Enfócala y desenfócala. Y si con tu mente juegas, hasta haciendo eso, este, aléjala, acércala. Le llaman zoom. ¿Ok? Lo mismo que quieres sentir de éxito, lo estás jugando con la imagen, estás reforzando. Eso se llama en la programación neolingüística submodalidades. Y es la clave para quitar una fobia en 10 minutos. pues es la clave para quitar una carencia y ahí tienes entonces la siguiente frase bíblica del dinero que muchos me dicen es que en la Biblia nos condenan fíjate lo que dice, lo noté al que tiene se le dará y al que no tiene incluso lo poco que tiene se le quitará pues fíjate, el rico que tiene se le va a dar y al pobre que tiene poquito lo va a perder al que tiene mentalidad de abundancia se le dará más abundancia pero al que tiene poca mentalidad de abundancia aún lo poco que tiene lo va a perder lo va a perder por la consecuencia de que tiene poco, poco que? poca mentalidad de abundancia pareciera como un castigo de Dios, no, es una ley universal así funciona el universo pedir y se te concederá pues pido pobreza se te concede y regocijaos como si ya estuvieras pobre si, me siento mal me duele el estómago que vamos a hacer estoy preocupado perfecto lo haces perfecto aplauso para el Señor muy bien pedir y se te concederá y vivirlo como si ya lo hubiera recibido no dice abundancia coherencia dice nada más que el universo la creación está hecha para que lo que vibres se te dé entonces pues necesitamos trabajar algunos tips que te quiero dar antes de ir a decirte donde está el dinero sigue la huella al dinero ya cambiaste tu mentalidad si ahora como si fuera un investigador tipo Sherlock Holmes agarra tu lupa y ve a donde va el dinero síguelo y ahí está y ahí esfuérzate donde está el dinero espérame primero lo que yo te recomiendo es que aumentes mucho la confianza en ti mismo a base de este manejar sus modalidades visual sensorial auditivo para eliminar los límites para eliminar esa sensación de carencia de límites mentales luego la capacidad del ser humano es y esto se ha demostrado ya desde hace mucho tiempo a nivel de lo que llamamos plasticidad neuronal en el cerebro se amplía se estira es como como el cerebro tiene la capacidad de ampliarse se llama elasticidad mira déjame ponerte un ejemplo muy sencillo porque yo lo que lo explico con metáforas cuando voy a un curso a veces pido un acordeón has visto un acordeón ese que se estira y se cierra cuando se estira potencia y toma aire y cuando se cierra saca el aire imagínate que somos un acordeón ok que nos estiramos y nos que nuestro cerebro es así se estira y se contrae cuando cerramos el acordeón cuando apretamos estamos cerrando nuestra mente a pensamientos creativos a pensamientos de abundancia a pensamientos de éxito los estamos cerrando son pensamientos incorrectos pero cuando lo abrimos nos estamos abriendo a pensamientos de abundancia que vengan más estoy abierto me abro a la abundancia pero ábrete realmente no lo digas de lengua me abro a la abundancia y cómo está tu cerebro cerrado porque no he limpiado el cerebro pues es pura lengua me abro a la abundancia el universo conspira sí claro que es así pero si eres un acordeón abierto entonces no importa de verdad no importa la capacidad natural que tengas la educación que tengas el grado académico que tengas si está limitado por el pesimismo si está el acordeón cerrado por el pesimismo será inútil cualquier proyecto cualquier programa igual manera no importa que no tengas una preparación y no seas un académico y no tengas una maestría y una licenciatura si tu acordeón está abierto si abres tu mente a esto que se llama plasticidad neuronal que para explicar ese momento en que el cerebro se abre para recibir cosas nuevas crear nuevos patrones de pensamiento entonces lo logras y te voy a poner un ejemplo has escuchado a una persona expresar en alguna conversación contigo y seguramente si si tan solo tuviera la oportunidad que tiene esa persona yo no la desperdiciaría cerró su acordeón esas oportunidades no son para mí si tan solo tuviera el talento que tiene esa persona imagínate que hizo un acordeonazo se cerró y hasta suena así se acabó no hay más música si le picas no hay sonido porque lo cerraste entonces si tan solo tuviera el talento de esa persona ya lo cerraste si tuviéramos el equipo si tuviéramos las instalaciones que tiene mi competencia lo cerraste lo cerraste date cuenta cuántas veces lo haces al día pero cuando dices me voy a capacitar me voy a entrenar voy a hacerlo lo abres y ti 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 y está sonando el acordeón entonces mira este es un ejemplo muy burdo pero si te hablo de elasticidad mental cerebral y neuronas y dendritas y axones probablemente va a ser más complejo la neurociencia pero es como ese acordeón entonces lo primero es decir si si quiero ganar dinero desde casa si si puedo ganar dinero desde casa si si puedo poner un negocio si 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 puedo montar una empresa y no si tuviera la oportunidad si tuviéramos dinero ábrelo ábrelo el acordeón una vez que abres tu mente y dices voy porque se puede estoy de acuerdo con los preceptos bíblicos al que tiene esa apertura se le dará o se me tiene que dar el universo me tiene que dar porque ya estoy abierto no voy a permitir que entren pensamientos de está difícil hay crisis cada vez menos uff 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 ok claro que vamos a lograr a lo mejor no lo logras lo que tienes que hacer es preguntarte que tengo que hacer diferente vuelve a abrir tu acordeón haciendo esto no fue suficiente logré ventas pero quiero más no es malo logré unas buenas ventas pero no quieres o quiero el doble abres tu acordeón muy bien en lugar de no pues es lo que da el mercado está difícil y ahí te quedas con esas ventas que tengo que hacer diferente abres tu acordeón síguele la pista al dinero una vez que tu acordeón está abierto que has trabajado la parte mental ¿te gustaría saber cuál es una empresa de 100 billones de dólares el año pasado y que aumentó por 10 de con la pandemia fíjate bien era 100 billones de dólares el año pasado pero ahora con la pandemia aumentó 10 veces más mil billones de dólares achis pues los negocios están cerrados las empresas los restaurantes los hoteles los aviones es la educación a distancia las ventas todo lo que es a distancia por internet la educación a distancia dime ahorita una sola escuela que no esté dando cursos a sus alumnos a través de internet y qué va a pasar que acuérdate que cuando estaban en clases este niño anda mal en geografía en esto pues póngale un maestro y dónde están los maestros de geografía de física de historia en su casa con el acordeón cerrado no puedo ir a la escuela no puedo dar clases privadas perdí a mis alumnos y si me conecto por internet si ofrezco mis servicios por internet el e-learning el año pasado fueron 100 billones este año ya llevan mil billones y te lo digo porque es real he platicado con compañeros que se dedican igual que yo a la venta de productos por internet todos han ganado más el número uno es Amazon Amazon contrató gente mes a mes cuando estaban despidiendo los demás entonces ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero? en los próximos 12 meses o 24 el dinero va a estar en servicios productos que pueda la gente adquirir por internet tanto consumir por internet como pedir por internet los restaurantes están con los ojos así de plato porque venden más con el restaurante cerrado pedidos y pedidos y pedidos y pedidos a domicilio que si tuvieran en el restaurante lleno y dice ¡guau! pues ¿sabes qué? ya no necesito meseros ya no necesito cajera ya no necesito mesas y estoy vendiendo el doble sí señor síguele la pista al dinero ¿ok? uno de los aspectos que más recomiendo yo es el coaching la asesoría la consultoría por internet si eres psicólogo si eres médico si eres profesional en algún área donde puedas asesorar a la persona yo estoy constantemente desesperado porque gente que saben más que yo de un tema de marketing de un tema de ventas me asesoren y te lo prometo les mando correos y me han dicho estoy muy ocupado no podría tomar un cliente más el coaching personal puede ser coaching a las empresas coaching a los ejecutivos coaching a los deportistas coaching para hacer alguna cosa de cocina de cualquier cosa así eso es buenísimo si no me crees y te lo digo en verdad un hombre se dedicaba a ir por la calle España y cuando veía un carro que tenía una raspadura de esas cuando abren la puerta y le pegan les ponía en el en el parabrisas yo lo reparo yo lo hago y se lo cobro muy barato y lo hago a domicilio y él se iba a caminar iba viendo por la calle cuando veía un carro con una raspadura le ponía y le iba bien ganaba más o menos viene la crisis en España todo el mundo encerrado wow ya quien me va a contratar entonces hace un curso por internet con su teléfono celular de cámara para enseñarle a la gente cómo reparar esas abolladuras y les vende y se los manda por Uber o se los manda por algún sistema de rápido lo que sea los insumos la pintura la espátula les vende el kit y el curso por internet de cómo reparar y ahí mismo si tiene uno así ráspele así quítele así y luego haga esto luego póngale el que ya recibió en su kit este y luego este y lo repara en media hora además se relaja es terapia ocupacional lanzó su primer curso en España al inicio de la pandemia cuando se quedó sin clientes y no me acuerdo la cifra exacta pero fue como 300 mil euros que vendió en su primer lanzamiento entonces hace un segundo lanzamiento dos meses después esta vez fue como de 700 mil y el tercer lanzamiento ya fue más de un millón de euros síguele la pista al dinero en Brasil son datos que te puedo presentar donde está y puedes ir a Hotmart a Clickbank y ver estos clientes un señor que reparaba lavadoras esos que van en Brasil como en México otros países no como en Estados Unidos una lavadora falla la cambian por otra allá le cambian la pieza y todo lavadoras para lavar la ropa y entonces pues iba y todo la pandemia se acabó y entonces hace un curso para que la gente repare su lavadora desde casa en el año vendió más de un millón de dólares de ese curso probado y te aseguro que hay muchísimos más reparadores de lavadoras que con su mentalidad de carencia se fueron a la ruina entonces los negocios por internet pueden ser servicios que tú des ventas de algo como los restaurantes consultoría puedes vender lo que quieras siempre y cuando sea servicio a la comunidad yo tengo una escuela se llama escuelasuperiordepnl.com donde les doy el grado de facilitadores de procesos de cambio y les vendo el curso todo completo para que la gente lo consuma en el tiempo que quiera en un mes en medio mes en dos meses y esté dando consultoría por internet y le diga tienes una fobia papá tienes un problema de salud tatata tienes un problema de virus mentales los vamos a trabajar esto que estoy haciendo y están ganando muy buen dinero muy buen dinero desde su casa porque la sesión se hace por internet por sky para que no nos cueste que no tengan ni siquiera que comprar un zoom por sky y entonces prende su cámara prendo yo hola vamos a empezar la técnica se hace así todo está por internet entonces si funciona y te lo digo desde la prueba de que si funciona no se trata de de pensar se trata de entrar a la acción si cierto una vez que cambias tu mentalidad que eso si te toca a ti o puedes pedir ayuda a un coach un facilitador un reconversor nosotros tenemos el grado facilitador el grado coach el grado master coach para empresas el grado reconversor para trabajar el árbol genealógico y todo esto la persona lo aprende y lo ofrece por internet si requiere ciertas técnicas ciertas cositas que es importante saber pero leves un entrenamiento muy sencillo pero ya no es un objeto brillante ya no es voy a poner un negocio como el de las lavadoras voy a poner uno como el de reparador de nada espera 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 cambia tu mentalidad primero abre tu acordeón porque no es vas a comprar un producto y al final no vas a lograr nada porque tu mentalidad sigue siendo de carencia así que es muy fácil lograr los patrones de excelencia facilísimo me preguntan es difícil convertirme en un facilitador claro que no es facilísimo convertirte en un facilitador en un coach pero lo que la gente no quiere explorar son sus programas mentales negativos yo les digo siempre cuando compran el producto por ejemplo en mi caso te vas a encontrar que el primero que vas a tener que trabajar las técnicas eres tú y va a salir tu historia y va a salir tu infancia y va a salir tu relación con tu mamá y va a salir tu relación con tu papá no 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 voy a llorar voy a llorar no bueno síguele síguele jodido síguele carente sí sí vas a llorar y a lo mejor 10 15 minutos no vas a llorar toda la vida ni siquiera un día ni siquiera una semana vas a llorar lo que dura la técnica 10 15 20 minutos que sí pues sí duele sí pues papá fuiste un gran padre pero por otro lado me afectaste mucho con tu pensamiento de carencia y todo y pues se me salen las lágrimas sí sí se me salen porque estoy hablando de un amor a mi padre y al mismo tiempo un daño que me hizo mi padre 10 minutos se quita sigo amando a mi padre no tengo ningún rencor con él la técnica del perdón libera esa emoción y luego todavía remiso si no viene del abuelo y si no viene del bisabuelo así que lo puedes lograr tenemos técnicas como línea de la vida para regresar en el pasado y cambiar la situación en tu mente otorgando el perdón para liberar la emoción que está en el padre nuestro perdona nuestras ofensas el niño interior para toda esa historia de la infancia dolorosa que manejaba Freud rapidísimo la deuda emocional para no estar pagando no lo mereces tienes que pagar lo que hiciste y si estás en un problema de salud hay técnicas como comunicándote con tu síntoma para ver qué te dice tu diabetes qué te dice tu hígado para ver por qué están pasando te lo prometo la tecnología del coaching acelera los resultados en todo cuánto me cuesta limpiar mi mente entrenarla hacer una mente orientada a la abundancia no es que su curso está muy caro de veras cuánto has dejado de ganar en la vida por tener esa mentalidad de pobreza y me sales debiendo millones millones de dólares o pesos o euros o lo que estés millones porque es lo que has perdido entonces cuando una persona me pregunta es que yo no tengo dinero para comprar un curso y eso cerraste tu acordeón cerraste tu acordeón tu acordeón está cerrado por eso no tienes dinero curioso por eso no tienes es más yo les digo si quieres ver qué capacidades tienes y qué tan abierto está tu acordeón observa lo que estás recibiendo en este momento en la vida cómo estás en el amor en la salud en el dinero y te voy a dar la mejor noticia del mundo la crisis esta crisis esta pandemia esta pérdida de empleos aumentó la necesidad de coaching si alguien me enseña a cocinar a través de internet lo necesito y a precio bajo o sea el coaching de lo que sea se ha exacerbado está explotando las crisis aumentan la necesidad de asesoría así que empieza ya cuando dicen es que lo voy a pensar piénsalo lo que quieras es tu tiempo es tu vida es tus necesidades cómo ganar dinero desde casa primero limpia tu mente y después encuentra el modelo adecuado para ti y ese te va a hacer ganar dinero desde casa visítanos en www.escuela.com escuela superior de PNL por si quieres conocer un modelo más pero antes de ir a cualquier modelo de los que dices limpia de los que conoces limpia tu mente así que amigos ve a la escuela superior de PNL a la escuela y toma una clase gratis ahí está y hay una sesión de coaching gratis para que te digan dónde es donde necesitas empezar gratis y tengo un pdf que se llama el manifiesto del éxito gratis ve y tómalo también y si ya estás listo aviéntate a ser facilitador gracias gracias hasta la próxima bye bye chau